Oh, cuando se sienta y se sienta Tringarse solo a Él Esperar sus promesas Jesús sin hacer vivir Jesucristo, Jesucristo Ya tu amor no va a ser Siempre en ti ya yo quiero Mi precioso Salvador Padre mío, ayúdenos a sentir En cada segundo de nuestra vida En cada instante de nuestra vida Que seas tú El que tome el control de nuestra vida De nuestro andar De nuestro caminar De nuestro caminar Y me van a ser En cada vez En cada vez De nuestro caminar Or de nuestro caminar En cada vez En cada vez De nuestro compromiso De nuestro caminar Espíritu 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 Mi vida como tú eres lo que te amo Te amo Te amo Te espero Te espero Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes sola Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes sola Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Jesús Camina conmigo Jesús Camina conmigo MJ Y ha salvado Camina conmigo mas Camina conmigo Ver monter Amor Te amo Camina conmigo Cristina conmigo Camina contigo Camina contigo Jesús Camina contigo Nunca me dejes sola Camina conmigo Camina contigo Jesús Camina contigo Nunca me dejes sola Camina contigo Camina contigo Gracias.